La Fórmula 1, F1, corre el riesgo de ya no presentarse en el año 2020 porque el gobierno federal destinó los 400 millones de pesos a la construcción del Tren Maya, dio a conocer la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sembom Pardo. El Gran Premio de México lo pagaba el gobierno federal a través del Fondo de Turismo, pero para este año está garantizado dicho espectáculo. Para la realización de este evento se aportaban cerca de 400 millones de pesos, indicó la funcionaria. Tips para ser el anfitrión perfecto del Super Bowl ya no se tiene contemplado este recurso. Para el 2020 el gobierno federal ya no tiene contemplado este recurso porque está destinando la mayor parte del fondo a la construcción del Tren Maya, anunció. Sembom Pardo informó que para su administración será insostenible mantener la F1, para la Ciudad de México es muy oneroso pagar 400 millones de pesos para la realización de F1, que es lo que se paga, digamos lo que se le paga a F1 para realizarlo en la Ciudad de México, agregó, fallece el exportero. Pablo Larios en Puebla indicó que ya están en platica con Ocesa, para ver si pueden bajar el costo o a ver si les dan otras alternativas para seguir con este deporte. La mandataria capitalina adelantó que de no existir algún acuerdo con la empresa concesionaria tomará la decisión de si se continúa o no con la F1 en la capital mexicana.